El intentar cruzar la carretera mientras un bus descendía a personas sobre la ruta provocó que un hombre fuera atropellado en circunvalación al lago frente a la colonia Lomas del Capitán. Elementos de los bomberos voluntarios son alertados por pobladores que presenciaron el percance, donde localizaron sobre la carpeta asfáltica a José David de Paz de 20 años de edad. Este indicó que intentó cruzar la ruta mientras un bus se encontraba estacionado sobre la misma, descendiendo pasajeros. Eso no le permitió ver que en el carril contrario un vehículo particular intentaba rebasar el transporte pesado provocando el percance de inmediato. Tras una evaluación, los socorristas proceden a trasladar al herido a la emergencia del Hospital Amatitlaneco con una herida en la pierna izquierda, quien luego de ser atendido por personal galeno es dado de alta del Centro Asistencial Local Amatitlaneco. ¡Suscríbete al canal!